¿Qué es lo que más me impactó de la conferencia de Fran? Es que nos hizo hacer una autovaluación de lo que somos, de lo que somos capaces de llegar a ser, de la confianza y la seguridad que tenemos que tener en nuestras cosas, de la reflexión de conocernos nosotros mismos, de saber quiénes somos y a dónde queremos llegar. Eso me parece que es bien importante en un negocio como el que estamos entrando, de que veamos nuestras fortalezas y sobre eso podamos nosotros sacar provecho y ser exitosos en el mundo.